Job 22, 1 Elifaz de Teman tomó la palabra y dijo, 2 ¿Acaso a Dios puede un hombre ser útil? Solo a sí mismo es útil el sensato. 3 ¿Tiene algún interés Adai por tu justicia? ¿Gana algo con que seas intachable? 4 ¿Acaso por tu piedad él te corrige y entra en juicio contigo? 5 ¿No será más bien por tu mucha maldad, por tus culpas sin límite? 6 ¿Por qué exigías sin razón prendas a tus hermanos? Arrancabas a los desnudos sus vestidos. 7 ¿No dabas agua al sediento, al hambriento le negabas el pan? 8 ¿Como hombre fuerte que hace suyo el país y, rostro altivo, se sitúa en él? 9 ¿Despachabas a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos? 10 ¿Por eso los lazos te aprisionan y te estremece un pavor súbito? 11 ¿La lucia se tiniebla y ya no ves, y una masa de agua te sumerge? 12 ¿No está Dios en lo alto de los cielos? 12 ¿Mira la cabeza de las estrellas, qué altas? 13 ¿Y tú has dicho, que conoce Dios? 13 ¿Dicierne acaso a través del nublado? 14 ¿Un velo opaco son las nubes para él, y anda por el contorno de los cielos? 15 ¿Vas a seguir tú la ruta antigua que anduvieron los hombres perversos? 16 ¿Antes de tiempo fueron aventados, cuando un río arrasó sus cimientos? 17 ¿Los que decían a Dios, apártate de nosotros? ¿Qué puede hacernos Sadai? 18 ¿Y era él el que colmaba sus casas de ventura, aunque el consejo de los malos seguía lejos de él? 19 ¿Al verlo los justos se recrean, y de ellos hace burla el inocente? 20 ¿Cómo acabó nuestro adversario? 20 ¿El fuego ha devorado su opulencia? 21 ¿Reconcíliate con él y haz la paz? 20 ¿Así tu dicha te será devuelta? 22 ¿Recibe de su boca la enseñanza? 21 ¿Pon sus palabras en tu corazón? 23 ¿Si vuelves a Sadai con humildad, si alejas de tu tienda la injusticia? 24 ¿Si tiras al polvo el oro, el ofier a los guijarros del torrente? 25 ¿Sadai se te hará lingotes de oro y plata a montones para ti? 26 ¿Tendrás entonces el Sadai tus delicias y así a Dios levantarás tu rostro? 27 ¿El escuchará cuando le invoques, y podrás cumplir tus votos? 28 ¿Todo lo que emprendas saldrá bien, y por tus caminos brillará la luz? 29 ¿Por qué él abate el orgullo de los grandes, y salva al que baja los ojos? 30 ¿El libra al inocente? 30 ¿Si son tus manos puras, serás salvo? 33 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 ¿Si son tus manos puras, serás salvo?